¿Por qué? Porque es emblemática, es nacional y sabemos que no solamente... Creo que cualquier persona no puede ingresar, se necesita mucho esfuerzo para poder estar aquí y también culminar una gran etapa de nuestra vida universitaria. Ya estoy en La Pedro, mira, me sigo dando una vueltita, voy a recorrer todo este clausro universitario, mi alma mater, La Pedro, mi Facultad Ciencias de la Comunicación. Y obviamente ya estoy con los graduados, vamos a ir a otra, abajo, a otra facultad por ahí. Amiga, ¿qué te parece la frase que dice La Pedro es la Pedro? La Pedro es la Pedro porque cuesta ingresar. Amiga, la Pedro es la Pedro. La Pedro es la Pedro porque nuestra voz es escuchada. La Pedro es la Pedro porque cuesta probar. Popular, mire, de verdad que ha pedido de toda la gente de redes, de YouTube, Instagram, Facebook, ya de todos, me han pedido a un video anterior que hice, que lo vas a encontrar en la parte superior de este video en el canal de YouTube. ¿Por qué La Pedro es la Pedro? De verdad que vamos a ir a la parte interna y vamos a preguntarles a los egresados, a los alumnos, ¿por qué La Pedro es la Pedro? De verdad yo me doy una vuelta de 360 grados, la típica vuelta que la hago a nivel nacional. Yo soy Clay Alcor, yo te invito a que te quedes en este video de principio al final, para que veas por qué La Pedro es la Pedro. Pero yo te voy a datear algo antes de ir a la parte interna. Más o menos ahí está la marca registrada, mira, ve. Ahí. He venido a visitar mi alma mater, especialmente a mi Facultad Ciencia de la Comunicación, para decirte por qué La Pedro es la Pedro. Así que mira, nuevamente te dejo ahí, ve. Y en la parte interna, te voy a decir, viajero, por qué La Pedro es la Pedro. ¿No vamos allá? Nos encontramos en la Plaza del Saber. No mides la película, vívela. Visita Perú. Maestro, ¿por qué La Pedro es La Pedro? Porque es la mejor universidad del norte. Ahora sí, paso por acá. Seguridad extrema. Mira, yo ya llegué a este campus, de verdad, que lo vas a ver con las tomas del dron. Es impresionante, de verdad, mira, ve. Una seguridad, de verdad, ecología, medio ambiente, sabiduría. Y ahora sí, vamos caminando y te voy dateando. El primer dato, por qué La Pedro es la Pedro. De verdad, yo, como experiencia personal viajero, me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo. Horas, meses, semanas, hasta un año de preparación para poder estar acá en esta universidad prestigiosa del norte. De verdad, como yo te contaba en un video anterior, que esta universidad fue creada en el año, el 17 de marzo de 1970, la fusión de la Universidad Agraria del Norte y la Lambayeque. De verdad que es una historia muy impresionante. Y proseguimos, te voy a seguir contando. De verdad, viajero, para estar acá hay que esforzarte demasiado. Ese es el primer punto para que tú estés acá en esta universidad. Una vez que ya tú ingresases a esta universidad, vas a tener beneficios como qué. Primero es ingresar y después vas a tener bienestar universitario. Es decir, todo es gratis, nadie te va a cobrar, el Estado paga todo, subvenciona todo. Segundo, vas a tener comedor universitario. Vas a tener comedor universitario. Vas a tener comedor universitario. De verdad que para la gente que viene de todo el Perú, porque es la universidad del Perú profundo, vienen de toda la región, especialmente del norte del Perú. Vienen acá, de verdad, con medios económicos totalmente bajos y que son huérfanos, que vienen de la frontera, vienen de diferentes zonas, que no tienen padre ni madre. Y el Estado va a subvencionar eso. Vas a tener los famosos pedritos, que le llaman acá. Esos vehículos, los pedritos, ellos son los que te llevan de acá a cualquier parte que está en la zona de Chiclayo. Puedes tomar acá un perito y te lleva, obviamente, como estudiante, gratuita, ida y vuelta. Vas a tener acá también, imagínate ya cuando ingresas, viajeros, de verdad que por eso la pero la pero, porque tienes bolsa de trabajo. FAACS y las demás facultades tienen bolsa de trabajo. Vas a tener becas. Vas a tener viajes. Vas a tener todo por eso, pues. Entonces, ¿qué más que hay que irle preguntando a los alumnos por qué la pero es la pero? De verdad, yo me siento emocionado, feliz, por estar en esta alma mater. Me sigo dando una vueltita, voy a recorrer todo este clausro universitario, mi alma mater, la pero, pues, ¿no? Mi facultad Ciencias de la Comunicación. Y, obviamente, ya estoy con los graduados. Amiga, ¿qué te parece la frase que dice la pero es la pero? La pero es la pero porque cuesta ingresar. Amiga, la pero es la pero. La pero es la pero porque nuestra voz es escuchada. La pero es la pero porque cuesta probar. Porque la pero te hace ser constante, realmente. Mira, y seguimos, vamos a seguir preguntando por acá. Maestro, ¿por qué la pero es la pero? Porque es la mejor universidad del norte. Lo dice, mira, la mejor universidad del norte. Amigo, ¿por qué la pero es la pero? Porque no hay ninguna en la región como la pedrita. Máximo, amigo, ¿por qué la pero es la pero? La mejor del norte. Señora, usted que ya tiene su hija graduada, creo que, ¿por qué eligió que su hija venga acá? ¿Por qué la pero es la pero? Es la mejor. Mira, es la mejor universidad. Vamos a seguir avanzando, chicos. Y justamente ahí, ve, en la plaza del saber que está allá y acá. Y vamos a seguir preguntando para saber por qué es la pero. Mientras tanto, yo te voy más o menos instruyendo, describiendo algo. ¿Por qué esta universidad? Esta universidad es creada el 17 de marzo de 1970, por la fusión de la Universidad Agraria del Norte y la Lambayeque. Obviamente, estaba como congresista el señor Genaro Barragán. Esta tiene 14 facultades y 31 carreras profesionales. Vamos avanzando para preguntarle a los chicos acá. Amiga, ¿por qué la pero es la pero? ¿Por qué? Porque es emblemática, es nacional y sabemos que no solamente... Creo que cualquier persona no puede ingresar. Se necesita mucho esfuerzo para poder estar aquí y también culminar una gran etapa de nuestra vida universitaria. ¿Por qué la pero es la pero? Tú ya terminaste y elegiste la carrera. Decirle a las otras universidades del norte, ¿por qué la pero es la pero? La pero demanda exigencia. De aparte, exigencia mucho equilibrio mental, creo yo, para poder quizá sobrellevar las mismas dificultades propias de un estudio, de una carrera universitaria. La pero la pero es porque... ¿Por qué es la pero? Pues no, no hay otra palabra. ¿Por qué? ¿Cuánto esfuerzo te costó a ti ingresar a la pero? Ingresar bastante, la verdad. Creo que ha sido uno de los mayores retos que he podido enfrentar en mi vida y por eso la pero es la pero, porque demanda disciplina, esfuerzo, dedicación, tiempo, que no todos tienen esa paciencia para poder prepararse y elegir... Y estar acá. Y para ti, amigas, ¿por qué la pero es la pero? Ah, bueno, como lo mencionan mis compañeras, demanda de bastante esfuerzo el estar acá y también el mantenerse dentro de... Sacrificio. Sacrificio, exacto. Y darlo todo de uno por salir adelante. Hasta terminar. Titularse, titularse. Exacto. Y terminar en el tiempo adecuado también. Ok. Mira, los chicos lo dicen, de verdad que se encuentran felices. Alguna vez yo estuve así también para graduarme. Pero sabes que tiene sinónimos la pero, la piter, la universidad de Lambayeque. De verdad tiene cantidad estar acá. Vamos a seguir conociendo más esta hermosa universidad. Mi alma mater, orgullo del norte. Proseguimos, gente. Miren, en este momento se está graduando una promoción. Obviamente que ya tuvo los cinco años y que gozó de todos los atributos porque es la pero, es la pero. Pues obviamente, sus padres solamente algunas veces le pagaron algunas cosas como cuarto y algunas veces como útiles y tantas cosas. Miren, miren. Justamente vamos ahí donde están ellos, miren. Ahí están, miren. Miren. Y vamos a seguir prosiguiendo contándoles algo más. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? No se muevan. Solamente sus manos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ahí está, miren. Ya, justa los alumnos ya. Mira, ya los vi a los alumnos que están totalmente alegres. Ellos ya gozaron de los atributos porque es la pero y la pero. Y ahora voy a seguir contándote más, viajero, te voy a seguir contando por qué esta universidad es la pero. Mira, tiene 14 facultades y tiene 31 carreras profesionales, de verdad, que hacen que los alumnos al terminar recorran diferentes entidades públicas y privadas a nivel nacional y también en el exterior. Así que por eso, por esos atributos, razones, situaciones, circunstancias, esta universidad se cataloga como la universidad número del norte. Así, la historia lo dice. Y por eso que vienen aquí más de 15 mil alumnos, tiene más de 1500 estudiantes en el comedor universitario, tiene Pedrito, tiene Bienestar, tiene de verdad bolsa de trabajo, becas, de todo. De verdad que es impresionante. Yo, antes de esto, viajero, prosigamos viendo el video. Pero antes de esto, yo te invito a que te suscribas a la página de Perú para viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, a Clay Alcor en Instagram y al canal de YouTube como Clay Alcor. Suscríbete, viajero, comenta, comparte, no te quedes con el video y proseguimos conociendo por qué la pero es la pero. Listo, gente, bacán, chévere, ya recorrí toda la universidad, pregunté por qué la pero es la pero y de verdad que las opiniones, de verdad que las tomas de dron, los puntos importantes, ya sabrás por qué la pero es la pero. Acá en la plaza, mira, la plaza del saber, la plaza Pedro Ruiz Gallo, de verdad que emblemático, su monumento al ilustre lamballecano, de verdad científico, que hizo cosas impresionantes. Justamente para el Perú y la guerra con Chile, ahí está, mira, ve, una vuelta de 360 grados, de verdad que las tomas de dron son impresionantes, viajero, mira, ahí está, ve. Así que antes de eso, viajero, yo te invito nuevamente, ayuda a suscribirte al canal de YouTube, primeramente a Perú para viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, a Clay Alcor en Instagram y al canal de YouTube como Clay Alcor, viajero. Así que ya sabes, suscríbete, comenta, comparte y ayúdame a suscribirte en el canal para ser el primer youtuber de acá, de la Pedro Ruiz Gallo y de la zona norte del Perú en viajes. Así que vejero, suscríbete, comenta y comparte. Maestro, ¿por qué la Pedro es la Pedro? Porque es la mejor universidad del norte. ¡Gracias!